Todo eso que pasa, o sea, pasan tantas cosas, es una pena todo lo que esté pasando, ¿me entiendes? Que a veces tú no puedes hacer nada, pero también lo que hay en tus papás se te queda. Por lo menos tú empezar con tú hacer las cosas bien y querer a tu gente, querer a tu familia. Nuevamente el luto se hace presente en el mundo del espectáculo, pues justamente se dio a conocer la triste noticia de que Manuel Mijares se encuentra viviendo una dura pérdida familiar. Y es que recientemente se dio a conocer la noticia de que doña Pilar Morán desafortunadamente perdió la vida, justamente cuando ella tenía 90 años, y esto estuvo siendo confirmado por el periodista Javier Poza en su programa de radio. Y evidentemente luego de esta desafortunada noticia han sido muchos los seguidores del Soldado del Amor que se han dado entonces a la tarea de enviarle los mejores deseos para superar la pérdida de la vida de su madre. Fue entonces el pasado 7 de septiembre cuando trascendió a través de las redes sociales que doña Pilar Morán había perdido la vida. Y ese día fue su hermano Luis el que estuvo confirmando este desafortunado hecho ante las cámaras de Ventaneando, mencionando que entonces afortunadamente ellos eran una familia muy unida. También el conocido hermano de Mijares estuvo detallando que su madre ya contaba con 90 años de edad, y estuvo también resaltando que todos sus familiares se habían dado cita para sobrellevar este difícil momento. Y también para darle el último adiós a Pilar Morán. Recordemos que fue en el año 2019 cuando justamente Mijares estuvo utilizando su red social Instagram para publicar una imagen para conmemorar el cumpleaños de su madre. Sin embargo, para los internautas lo que más estuvo resaltando fue el estado de salud de doña Pilar Morán, razón por la cual muchos estuvieron cuestionando a Mijares sobre cómo se encontraba la madre de él. Y es que en dicha publicación se generaron diversos comentarios que señalaban que la madre de Mijares no lucía para nada bien en esa fotografía, razón por la cual entonces el famoso padre de Lucerito decidió borrar esa postal de su perfil. Sin embargo, lo hizo demasiado tarde pues evidentemente ya existía un registro de dicha publicación, y todavía se puede encontrar en algunas plataformas digitales. Recordemos también que la famosa suegra de Lucerito, aunque no formaba parte del mundo del entretenimiento, sí estuvo dando unas contundentes declaraciones en contra de la cantante, señalando que a pesar de los 14 años que duró su matrimonio, ella le había sido infiel a Mijares. También hay que destacar que doña Pilar Morán vivía en una casa de descanso desde hace más de 10 años, donde incluso Mijares la visitaba en varias oportunidades, sobre todo cuando se trataba de fechas importantes relacionadas con la mujer que le dio la vida. Y a pesar de que esta noticia ya circula en los principales portales del mundo del espectáculo, hasta el momento José Manuel Mijares Morán, mejor conocido simplemente como Mijares, no se ha pronunciado al respecto sobre la pérdida de la vida de su madre. Y mucho menos lo ha hecho Lucero y su hija Lucerito, quienes hasta el momento también continúan herméticas sobre esta triste noticia. Sin embargo, a pesar de que Mijares no ha reaccionado a través de las redes sociales, muchos fanáticos ya se han dado la tarea de dejar los mejores comentarios, enviándole los mejores deseos para que pronto salga adelante de esta difícil pérdida.